Estás muy bien informado, Enrique Chávez. Jenny, por favor, sigue con la primera entrevista. Claro que sí, vamos a hacer la primera conversación de la mañana. Justamente vamos a darle la bienvenida a Carlos Gallardo. Él es el Director General de Desarrollo Productivo del Ministerio de la Producción porque se va a cerrar dentro de poco las inscripciones para que usted pueda participar en la tercera rueda de negocios en Perú-Lima 2015. ¿Cómo está, señor Gallardo? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias por acompañarnos. En principio, cuéntanos un poquito de qué se trata esta rueda de negocios. ¿A quién les ha dirigido? Es una iniciativa que ya el Ministerio de la Producción viene realizando por segundo año consecutivo. La intención es darles un espacio a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan sentarse en una mesa y negociar, ofrecer sus productos a grandes empresas. Pero eso da incluso más que sentarse, ¿verdad? Porque si yo soy, digamos, una microempresaria y no tengo conocimientos de cómo siquiera sentarme a negociar lo que les está a ustedes haciendo la invitación, comprenden mucho más. Sí, sí, porque, digamos, previo a la rueda de negocios, les brindamos una capacitación no sólo para que justamente sepan cómo negociar con una gran empresa, sino cómo presentar sus productos, de qué trata una rueda de negocios, la dinámica que deben seguir, lo importante de tener una buena negociación, de ofrecer de buenas maneras sus productos. Entonces, esa capacitación se realiza de manera previa, pero, digamos, el espacio finalmente les permite tener de cerca a una empresa, muchas veces una microempresa no sabe a quién se dirige en una gran cadena de retail, a quién se va a dirigir o con quién tiene que conversar y cómo tiene que hacerlo. Este es justamente un espacio para promover comercio interno que el Ministerio de la Producción se encuentra promoviendo. Es decir, no solamente empoderarlos, sino capacitarlos y hacerles la práctica precisa para que cuando participen de una rueda de negocios, y en este caso participen de esta rueda de negocios, vayamos con todas sus potencialidades al máximo. Es correcto, sí, sí, digamos que nos ha dado muchas satisfacciones el impulsar este tipo de iniciativas en el Ministerio. Ahora, antes de hablar justamente de esta convocatoria y de los plazos que se tienen para todos aquellos interesados que ya están incluso chequeando, cuéntanos de las experiencias que han tenido en anteriores oportunidades. Sí, este es el segundo año, como te comentaba, el año pasado tuvimos cinco ruedas, dos en Lima, estuvimos también en Trujillo, Arequipa y Pucalpa, participaron alrededor de 230 empresas y generaron ventas por 5 millones de soles en total. Buenísimo. Este año, digamos, las cifras han sido, bueno, creo que ha sido mucho mayor esfuerzo lo que hemos brindado para este año. Solo se va a realizar una rueda en Lima, pero hemos diversificado un poquito porque vamos a estar en Cusco, además de las otras ciudades, y con solo las dos primeras ruedas realizadas en Trujillo y en Arequipa ya se han registrado negociaciones por 10 millones de soles. O sea, con solo dos ruedas hemos duplicado ya la cifra del año pasado. Por eso, bueno, el viernes vamos a estar en Cusco, a fin de mes en Lima, y cerramos el 10 de noviembre en Pucalpa. Tenemos muchas expectativas con respecto a las cifras con las que podemos cerrar. Esperamos estar entre los 25 y 30 millones, tal vez, con las cinco ruedas y ya, digamos, mantener ese nivel y, ¿por qué no, trabajar para que se puedan promover mayores negociaciones? Ahora, imagino que eso responde también al marco de todos los trabajos que se le quieren hacer para generar un mayor mercado para los emprendedores, para darles una capacitación y también, pues, comillas a todos esos tratados de libre comercio que se están abriendo, esos mercados que se abren con el extranjero nos tienen que potenciar de alguna manera. Correcto, correcto. Muchas de esas empresas comienzan así, ¿no? Estas empresas que hoy exportan comienzan, digamos, haciendo un trabajo muy empírico. Nosotros trabajamos con el Ministerio en el Porvenir, en Trujillo y aquí en Gamarra, con empresas que, digamos, iniciaron así, con un trabajo, con una experiencia muy empírica. Se les brinda capacitaciones para que aprendan a hacerlo de una mejor manera, con patrones, con procedimientos de calidad, y esas empresas inician así. Y luego, con oportunidades como estas de ruedas de negocio, pueden abrirse mercados dentro del mercado nacional y luego, digamos, fortalecerse. Ahí, digamos, interviene bastante o trabajamos de manera conjunta con PROM Perú, por ejemplo, que tiene la ruta exportadora, y concretamos que esas empresas puedan ya convertirse en exportadoras. Claro, maravilloso. Ahora, háblenos en relación ya a esta nueva convocatoria. Sabemos que el día viernes acaba, pues, la inscripción para justamente poder participar. Sí, sí. Esta rueda en Lima se va a realizar el 27, pero es importante que las empresas se inscriban lo antes posible. Por eso el cierre de inscripciones es este viernes 16. ¿Por qué? Porque tenemos la capacitación el 23 y el que cierre el 16 nos permite conseguirle los mejores compradores, ¿no? Porque esas empresas, por un lado, las empresas que se inscriben, vamos viendo los productos que ofrecen, ¿no? Y por el otro, vamos viendo las potenciales tractoras que pueden demandar esos productos. Entonces, mientras más tiempo tengamos para poder hacer mejor el vínculo, el match entre ambas, vamos a poder promover un mayor nivel de negociaciones. Entonces, las inscripciones se cierran este 16. Yo invito a las micro, pequeñas y medianas empresas a que visiten nuestra página web, que es www.produce.gov.pe, o que nos llamen a los teléfonos 616-2222, anexos 1840, ¿no? O 1849, 616-2222, anexos 1840, 1849, para lo que tienen que hacer es completar una ficha. Es una ficha muy breve, completarla, mandarla a un correo electrónico. Todas las instrucciones están en la web, pues se las podemos brindar por teléfono. Y nosotros nos vamos a comunicar inmediatamente con ellas para, digamos, guiarlas a las cosas siguientes. Ahora, ¿todos los que se inscriban este viernes 16 van a estar, de alguna manera, ya inscritos a esta capacitación del próximo viernes 23? ¿O va a haber una selección? A la capacitación, sí. A la capacitación, sí. Digamos, todos los que se inscriban quedan invitados a la capacitación. Las empresas tienen que cumplir unos requisitos que son bastante elementales. Digamos, tienen un RUC y que este tenga una antigüedad de al menos un año, ¿no? Y si son empresas productoras alimentarias, del sector alimentario, tienen que contar con el registro sanitario correspondiente. Y también que no tengan deudas coactivas con las unas. Esas son las que van a poder, a las cuales se les va a poder agendar unas citas de negocio, se llaman, durante la rueda de negocios, ¿no? La rueda de negocio es la que se va a realizar en Lima. Entonces, el viernes pasado mañana, claro, concluye la inscripción gratuita a través de internet. Y la inscripción es gratuita. El viernes 23 empieza la capacitación. ¿Cuándo se desarrollaría, pues, en todo caso, el negocio? La rueda es el 27. La rueda es el 27. Estamos esperando unas 200 empresas. Ya tenemos un buen número de empresas inscritas. Así que, digamos, las invito a que se inscriban y pronto, ¿no? Y para nuestros amigos que nos están viendo en el interior del país, ¿cuándo es que se va a realizar otra y también, pues, en provincia, obviamente? Estamos cerrando el 10 de noviembre en Pucalpa. Y esta rueda, si bien es en Lima, la convocatoria es nacional. Ah, genial. Si hay alguna empresa que puede darse la vuelta por Lima en esas fechas, también puede participar. Perfecto. Pero sé que en noviembre hay una próxima, ¿verdad? Sí, el 10 de noviembre en Pucalpa. Y también se puede inscribir para la que va a dar sus palpas. También está abierta la convocatoria para Pucalpa, así que desde hoy pueden también participar. Muy bien. Entonces, mayor información y también, pues, el link para la inscripción en la página web del Ministerio de la Provisión. Proviso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte y gracias por seguir apoyando, pues, a tanto emprendedor que hay en nuestro país micro.